Hasta esta tarde, la negociación sigue estancada entre la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y los alumnos que tienen tomada las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Río Verde. Desde el martes por la tarde, arribaron a la ciudad funcionarios de primer nivel para reunirse con los disidentes, pero en una primera junta no lograron ningún acuerdo, al mantenerse los estudiantes en la posición del despido de directivos y algunos maestros. A la reunión, de acuerdo a trascendidos, también fueron invitados los maestros que se informa, son quienes están detrás del movimiento estudiantil, acción que en reiteradas ocasiones negaron los estudiantes en paro, pero que ya se notó evidente con su participación en las reuniones. Fuentes del Tecnológico afirman que las reuniones tuvieron lugar alejados de los reflectores de la prensa, pero hasta las cuatro de la tarde de este jueves, las oficinas de la institución seguían tomadas. Se esperaba la visita del secretario de Educación, Juan Manuel Carrera López, pero en su lugar arribó su secretario particular y otros directores de área para comenzar las negociaciones. Las autoridades educativas del TEC dispusieron una oficina alterna en un conocido hotel del Boulevard, pero se negaron a realizar declaraciones públicamente hasta que el conflicto se destrabara. El día de hoy fue menor el apoyo del movimiento por parte de la comunidad estudiantil. Incluso algunos alumnos han buscado sedes alternativas para seguir recibiendo clase.